Con todos ustedes, Adriano Zórez y Edmo Zórez. Querido tío Mariano, te quiero dar las gracias por haberme enseñado a Imadre. Lo que es respeto, lealtad y mucho cariño por esta profesión. Las gracias porque todos los compañeros, actores y técnicos hablen de tus rodajes con una sonrisa de oreja a oreja y nos repitan hasta la saciedad cómo nos lo pasábamos. Y especialmente gracias por haber sido el mejor hijo, el mejor hermano, por ser el mejor marido, padre, abuelo y estoy segura que el mejor bisabuelo. Me estoy poniendo un poquito pelota, pero es que es verdad. Han tenido que pasar unos cuantos años para recibir este reconocimiento. Todo es cíclico. Y estamos muy agradecidos a la academia y especialmente a Antonio Resines por el corazón que ha puesto en todo esto. Te quiero mucho, mucho, mucho tío. Muy buenas noches. Pues cuando Mariano, o Zores, nuestro tío Mariano, supo que íbamos a ser nosotras las encargadas de entregarle este goya de honor, lo primero que dijo fue que aclaró las hijas de mis hermanos. Y esto me pareció muy tierno, muy tierno. Entonces, yo pensé, vamos a ver, como hija de Antonio, de su hermano, ¿qué le diría a él en este momento? Que se le entendiera, claro. Y sería algo así. Mariano, has conseguido todo en tu vida. Una familia maravillosa, el cariño del público, éxito y además ahora el reconocimiento de la academia. Pues lo más bonito de todo esto ha sido haberte querido. Y como sobrina, sí tengo que decir que estoy muy orgullosa de esta familia, que para mí es una satisfacción enorme que tú, Mariano, sigas siendo nuestro mastil y nuestro ejemplo a seguir. Una vez me dijeron que la sonrisa y el pasarlo bien hace que se potencien nuestros mejores sentimientos. Por lo tanto, gracias, Mariano, por hacernos mejores personas con tu trabajo. También quería decir que, porque, Mariano, lo que no consigues es que estás consiguiendo cada día que si somos capaces de encontrar el humor en situaciones difíciles, podremos sobrevivir a ellas, ya que sonreír es la mejor forma de contribuir a hacer un mundo mejor. Ya lo dijo Pablo Neruda, la risa es el lenguaje del alma. Mariano, tu exitoso trabajo lo siguen viendo nuevas generaciones. Y seguirás brillando para siempre en el corazón y en las sonrisas de todos los que hemos aprendido a ser más felices gracias a ti. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la Academia y a Antonio Recines, su presidente. Todo esto no habría sido posible sin los actores que han intervenido en mis 96 películas. Gracias. 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 Quiero compartir esta olla con actores y amigos como, por ejemplo, Fernando Rey, Alfredo Mayo, Manolo Gómez Burr, José Luis López Vázquez y Gracita Morales, Alfredo Landa, Florinda Chico y Rafael Aparicio, Pilar Barden, Juanito Navarro, Paco Martínez Soria, Manolo Escobar, mi querida Concha Velasco, Lina Morgan, Pepe Sacristán, Manolo Zarzo, Pajares y Esteso y, por supuesto, mis hermanos José Luis y Antonio. Gracias. Y muchos más que me dejan en el tintero, pero que llevo en el corazón. Gracias a todos. Hay un ente misterioso y extraño al que debo todo lo que soy y todo lo que he conseguido. Por ello este Goya también pertenece al público, al respetable público. Muchas gracias. 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 Gracias.